En este momento tengo mucho miedo. Debo hablar del miedo y entonces pues mi mano está tremblando, mi corazón lo tengo aquí. Y eso pasa cuando tenemos miedo. Ahora, yo hace un tiempo, hace un tiempo hice una conferencia Reducir tus miedos de la próspera y abundante en vía. Pero pensé, digo, bueno, voy a repetir un poquito las cosas, quiero hacer algo diferente. Entonces hice este tipo de conferencia, pero por el bet, digo, hacemos un poquito diferente. Entonces cambié esta, de reducir a eliminar tus miedos, te hará más feliz. Esta cosa aquí, estoy perdido. Pero aquí me está pasando veloz. Listo. Ok. La cambié con eliminar tus miedos te hará libre y feliz. ¿Usted qué haría si yo le podría enseñar algo que podría eliminar sus miedos? ¿Le interesa? ¿Por qué? Porque todos tenemos miedos, todos. En este momento yo estoy asustadísimo. Se nota, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer con esto? Ahora, una cosa es hablar de los miedos en general, como emprendedor, yo tengo miedo de esto, yo tengo... Pero una cosa es eliminar los miedos y eso lo podemos hacer solamente a nivel espiritual. Entonces, como espiritual, vamos a ver, son las pautas que funcionan. No he dicho que son simples de hacer, pero funcionan al 100%. Vamos a ver. No, mejor dicho. Ok. Aquí tenemos gallinas, halcón, gallos y águilas. ¿Cuáles se identifican ustedes? Todo el mundo águilas, ¿no? ¿Y por qué? Pues, en cualquier parte de hoy, siempre todo el mundo se identifica con águilas. Somos todos berracos, somos todos líderes, somos todos capaces, todos podemos hacer cualquier tipo de cosa. Pero el hecho es que el mundo no es lleno de águilas. Vemos que es completamente diferente. Entonces, ¿cuáles son las características compartidas de la naturaleza, de los seres humanos? Comer, dormir, procrear. Esta es aquí la más porno que me encontré. Y tener miedo. Ahora, el hecho de tener miedo, hoy vamos a hablar del miedo. Aquí tenemos un perrito con un niño. Vamos a ver. Hay una mente individual, nosotros encontramos la intuición, el intelecto y el instinto. Todos nosotros somos instintivos también. Entonces, esa es una cosa que nosotros compartimos con los animales. Ok, el instinto. Esto es de donde nacemos. Esto es, una ameba tiene instinto. Y este instinto es el impulso que lo hace a vivir. No. Muy bien. Debo mirar aquí. Ok. Es que yo tenía la de aquí, no me quería voltear. Ok, aquí tenemos un cachorrito, tenemos un niño, tenemos un ternero y un cocodrilo. ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que los primeros dos son completamente inútiles, porque a nivel instintivo, a nivel intelectual, no tienen nada. Pero esto aquí ya sabe que es el miedo. Y esto aquí definitivamente sabe ya todo. Porque la mamá se va inmediatamente después que nace, si no se lo va a comer. Ahora, ¿nacemos con el miedo o es adquirido? ¿Usted qué piensa? ¿Nacemos? Ok, sí, nacemos con el miedo, pero no está completamente activado. ¿Cuándo es que se activa? Tú mira estos niños. Están jugando con serpientes, que es una cosa terrible, y ellos ni siquiera saben. ¿Qué hace un niño cuando es chiquito? Busca la serpiente, pues se pone todo en la boca. ¿Sí o no? Ahora, esto es que no tiene miedo. ¿Me puede apagar las luces que se ven aquí? Gracias. Mira estos niños. Están mirándose al espejo. ¿Se están reconociendo como ellos o no? ¿Sí? No, todavía no. Todavía no se reconocen. Están mirando, son sorprendidos. Dicen, ¿qué es eso? ¿Es un amiguito o no? Ahora, después de un tiempo llega un amigo, que es el semole, ego. Ahora, cuando empieza el ego, ya el niño se sabe reconocer. Ya sabe quién es. Yo soy él. Yo soy eso. Y el ego es muy importante en ese sentido. ¿Por qué? Porque nos da el sentimiento de individualidad. Somos individuos. Somos fuertes. Somos capaces. A esta edad, ya, esta niña no solamente sabe que es ella, también sabe que es linda. Y la señora dice, ¿quién soy yo? Pues ya no es que está mirando como ego, ya está mirando la parte del ser. Aquí empieza algo. ¿Usted ha notado cuando está un niño que va a visitar a otros niños? Que se apropia de los juguetes. Entonces, eso es que mi, mi juguete, está peleando por él. Entonces, mi juguete, mi mujer, mi carro, mi zapato, mis amigos, mi país, mi todo, mi, mi, mi. Eso es, ¿qué? Mi ego. Pero además que eso, me está empezando a acumular de cosas. Yo quiero cosas todo el tiempo. Y me empoderé de ella. Una de las características mentales es de controlar, querer controlar las cosas. ¿Sí o no que somos todos así? Tú tienes una cosa, ya es mía. ¿Ok? Ni siquiera hablar de la pareja, pero estamos hablando de cualquier cosa. El hecho de controlar. Ahora, en el momento que nosotros no podemos controlar eso, ya empieza el choque. ¿Ok? Empiezan, ¿cómo se llama? Todos los problemas humanos empiezan de allá. Ahora, el mundo es hermoso, espectacular. El mundo es muy atractivo, lleno de colores. Entonces, nosotros queremos este mundo, lo queremos controlar además. Y nos apegamos, nos apegamos aquí a las mascotas, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestra familia. Justamente, nos apegamos. Pero aquí no estamos hablando de amor, estamos hablando de apego. El apego es otra cosa, es mío. No es que yo estoy amando, es mi pareja, mis hijos, mi mamá. Entre dos hermanos, decirle a mi mamá eso. Mi mamá es también su mamá, pero es mi mamá. ¿Ok? Entonces, esta cosa aquí del apego es muy importante. Aquí tenemos un... El apego puede ser también a nivel espiritual. Aquí tenemos San Francisco. San Francisco era un gran ser. Tenía aquí la auréola, como ustedes notaron. Muy bien. Ahora, ¿quién es un santo? ¿Quién es un gran santo? El santo es esa entidad o esa persona que no sabe que es santo. Del momento que sabe que es santo, ya no es santo. ¿Ok? Ya él debe trascender esa cosa, como decir, la cosa normal del ego. Ahora, yo a mí me han pasado muchas cosas en vía. Muchísimas cosas. Pero una cosa me pasó hace tres días que me dio descrestado. Nunca había logrado esto en mi vida. Me volvieron santo. Me volvieron santo y no solamente me pusieron la auréola italiana que vende más. Esto, gracias a Jürgen que me enseña eso. ¿Sí o no? Bueno, entonces, yo, gracias a Esteban, había que me hicieran santo. No sabía que era santo, pero pues ahora ya me contigo. ¿Ok? Ahora, más tenemos ego. Eso es ego. ¿Va bien? Y más tenemos apego. Más tenemos apego y más miedo tenemos. ¿Por qué? Más cosas yo tengo y claramente más tengo miedo de perderla. Si yo tengo un computador y se me lo roban o el celular o las cosas, eso es miedo. La persona, el camino que está abajo del puente, ¿qué miedo tiene? No tiene miedo o los miedos que nosotros tenemos. ¿Ok? Ahora, una de las cosas muy importantes es el aprender a servir. Lo llamamos como tip. Una cosa importante es cuando tú empiezas a servir, empiezas a tener menos miedo. ¿Ok? Porque te olvides. Ahora regresamos después con esto, porque Jürgen estaba hablando de la educación. Ahora, una cosa es la educación, pero la educación también nos hace libre, no solamente corrupto. Necesitamos entender qué está pasando en este mundo. Entonces, esta conferencia es sobre un poquito hacerle ver el mundo de una manera un poquito diferente de cómo se ve normalmente. Porque usted ha notado, no solamente de la uniforme, que yo soy un bicho raro. Y siempre he sido un bicho raro en mi vida. Entonces, le voy a decir cosas muy diferentes de los otros conferencistas. ¿Por qué? Porque los bichos raros hacen cosas raras, ¿sí? Entonces, espera un momento. Ahora, más tengo la parte del ser, más tengo la parte del ser desarrollada. Cuando hablo de ser aquí, no estoy hablando del ser próspero, del ser abundante, del ser eso. Estoy hablando de la conciencia. Estoy hablando de la nuestra parte espiritual más profunda y más importante. Ahora, si tengo el ser, la conciencia al mando, significa que yo estoy viviendo en la hora. Y cuando yo vivo en la hora, mi mente está en segunda. Yo la uso, pero es simplemente como una herramienta, como el carro parqueado allá abajo. ¿Ok? Entonces, tengo menos ego y cuando tengo menos ego, desarrollo, ¿qué? Más compasión y más generosidad. ¿Ok? Esta es la parte. Además, en el servir, ¿qué vemos? El servir no es un negocio. El servir es un servicio, es dar. Me han dicho, ¿qué es un negocio? Yo te doy esto y tú me das el otro. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros confrontamos el servicio con el negocio. El servicio es dar en un modo desinteresado. Por ejemplo, yo hago muchas conferencias gratuitas, la gente dice, ¿usted por qué regala eso? Pues es servicio. Ok, si yo digo, conozco una persona, el señor aquí el primero, digo, bueno, ¿usted quién es? Soy abogado. Entonces, empiezo a pensar, uy, abogado, me sirve. Entonces, en ese momento, yo ya no lo veo como un abogado, no lo veo como una persona, lo veo como un abogado. Ya no es un ser humano, es un abogado. Incidentalmente, son también seres humanos los abogados. Ok, entonces, ¿qué pasa? Una cosa es el desapego. ¿Cómo vamos a desapegarlo de eso? Mío, 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 esto es yo, 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 ¿sí o no? Bueno, entonces, una cosa es escuchar tu propia música. Ahora, ¿qué es tu propia música? Tu propia música es tu ser, lo que tú eres de verdad. Yo escucho mi música, yo no quiero... Puedo escuchar tu música y lo paso a morir con tiempo, pero mi música está siempre en mi cabeza. Yo no estoy luchando, no estoy corriendo por tu sueño, yo estoy soñando por el mío, estoy luchando por mi sueño. Y eso es muy importante. Además, el hecho del desapego que nos enseña, nos enseña que, pues, ustedes pueden ser muy queridos, muy lindos todos, pero al final de la cuenta, si yo soy desapegado, a mí me resbala totalmente lo que ustedes piensan de mí. ¿Por qué? Porque mi opinión es más importante de la suya. Ahora, si la opinión de ustedes es más importante, yo tengo problemas. Lo que pasa en el mundo, ¿por qué somos tan infelices muchas veces? Porque nos fiamos en la opinión de los demás. El desapego es también enseñarles eso. Aquí tenemos una, no se ve muy bien, pero es como una lluvia. Ahora, esto aquí es una cosa muy importante a nivel espiritual, el punto es entenderlo. Ahora, ¿cuándo llueve? ¿Qué pasa cuando llueve? Todos nos mojamos, ¿sí o no? Esa es como una lluvia. Ahora, ¿qué es que no se moja? ¿Quién se pone una sombrilla encima? Entonces, esta sombrilla es lo que es el ego. Esta es lo que nosotros llamamos la gracia de Dios, la gracia de la conciencia suprema. Chámalo como quieras, puede ser lo mismo. Entonces, esta gracia está empapando a todos. Más tenemos ego, más tenemos problemas y más y menos entendemos la conciencia de Dios. Un materialista total, tú le explicas, no, mira, esto es así, te mira y dice, no, te entiendo. Claro, yo estoy hablando arábico y él es chino, entonces no nos entendemos. ¿Por qué no nos entendemos? Porque no le cabe en la cabeza algo similar a eso. Simplemente no le cabe. Ahora, el sentir su gracia es la cosa más importante. Él está en todos nosotros. Nosotros respiramos eso. A nosotros nos han dicho, nos han puesto en la cabeza que él es allá lejos. Y si él es esto, y si nosotros somos eso, y si nosotros somos parte de eso. Pero vamos a verlo de una otra manera. Esta conferencia es 30 minutos, 35 ya porque Anor se robó 5. Está bien, yo también. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que la persona que quiere saber más me preguntan o vamos a hacer conferencias también gratuitas sobre eso. Mucho más. Ok. Todo es amor. Todos somos uno. Si nosotros entendemos eso, ya la cosa cambia. Todo es amor. Todo. Incluido nosotros. Ahora, uno dice, ¿cómo es posible que yo soy amor? El gamín allá que me robó con un cuchillo es amor. Pues yo eso no lo entiendo. No lo entiendo. El punto es que el gamín es todavía una persona que es una forma súper o muy subdesarrollada en ese sentido. Como esta letra, como este piso, como muchas cosas. Pero todo viene de allá. Ahora, la otra cosa es entregarse a ese amor. Ahora, uno piensa, es muy fácil, yo me rodillo, me pongo así, pienso en Dios, Dios mío, déjame un emprendedor, mira que me estoy quebrando, ayúdame por favor. Y si tú no me ayudas, yo qué hago, por favor, Dios. Eso es rezar. No, eso no es, eso es pedir. ¿Va bien? Ahora, la entrega completa es entregar tu propia mente a Dios. Que es la cosa más compleja. ¿Por qué? Debe entregar tu yo, tu identidad a Él. Y eso es muy, muy difícil. Pero, decimos esta la parte fácil, aquí tenemos una extrema, un monje que se auto-immola, va bien, pero es del Tíbet, va bien, que se auto-immola. Ahora, el tipo que hizo, se puso a meditar, subió su conciencia en el ser, se desconectó del cuerpo, desconectó la mente de todos los sentidos, entonces no siente dolor, como un amor. Y, bam, se prendió, ya, o lo prendieron. Entonces, esta persona, si tú lo ves inmóvil, y se está auto-destruyendo. Pero, no se está destruyendo él, el cuerpo, él no. Él está allá. Ok, ahora, la segunda parte es esta. ¿Cómo vamos a servir en el mundo, en el miedoso mundo de hoy? Te saca el miedo. Sí o no que el mundo es miedoso. Ok, además, no porque estamos en Colombia, el mundo es miedoso por todas partes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, no sacamos el miedo? Aquí es, le digo estas cosas con mucho, pero mucho respeto. Ok, que a veces nosotros no sabemos las cosas, entonces yo simplemente le muestro. Es simplemente una, ¿cómo se llama? Para hacerlo pensar, ok, no para enseñarle. Lo hace pensar, y después usted entra en internet y se hace toda la búsqueda y ve si tengo razón o no. Entonces, más ser, más desapego, menos ego, menos miedo, entonces podemos tener libertad y felicidad. Usted ve personas que son muy, totalmente pobres, muy felices, y personas súper ricas que tienen problemas. Entonces, no he dicho que el dinero es eso, aún es muy rico tenerlo, y bueno. Ahora, tenemos, parece que tenemos como dos mundos. Aquí el mundo, una tierra que la estamos destruyendo, aquí se ve sangre, pues aquí. Y los ricos, el 1%, están encima allá, pero una luna allá. Ahora, sabemos que eso no es verdad, pero parece que está pasando eso. Ahora, aquí estamos hablando de una casa común, no estamos hablando de la casa de alguien allá lejos, nosotros vivimos en este planeta. Entonces, el dicho es, vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Se han creado muchos muros, ¿sí? Esto aquí en Palestina. Buscaron un pueblo, porque alguien le había dicho hace miles de años, le había prometido, que llamaron a Dios. Lo pusieron todos los palestinos, lo encerraron en un lugar. Pues bien, este chico simplemente un día se levantó y dice, a mí no me gustan los negros, ¿qué vamos a hacer? Entró en un lugar y matamos nueve, simplemente porque estábamos estudiando la Biblia. Esto aquí es un grupo de gente que cada cinco años matan 250, 300 mil cabezas de ganado. Cabeza literalmente porque ya la cortan con un machete, si o no son 300 mil cabezas. Cada cinco años a una diosa. Ese es el mundo de hoy, ¿sí? Aquí, usted que conoce, reconoce del naranjato, no tiene conexión en este caso, ¿sí? Pero es, aquí tenemos la gente del Estado Islámico, que pues esto aquí en una piscina, están haciendo una prueba, para ver en cuánto tiempo respiran. La mujer con el burka, tenemos el 52% de la población mundial que son mujeres que son explotadas, violadas, castradas y usadas. Ahora, ¿no le parece que en el 2015 deberíamos hacer algo positivo con eso? Odeamos la cosa así. Aquí estamos hablando enfrente de muchas mujeres. El punto es que no lo, pues, lo estamos escuchando, pero pues, listo, sabemos que está muy lejos. Aquí en Colombia, no, no somos con eso. Vamos a ver. Ni hablar de eso, ¿sí? Ya, esas son cosas que las sabemos, ¿no? Yo le quiero, le estoy poniendo muchas fotos por ese motivo, como hacerlo pensar. Esta niña tuvo la suerte, en este caso no tan simpática, de nacer en musulmana, Entonces, algún hindú le dijo, pues, no me gusta su carita linda, le tiro ácido. Este chico, a los 18 años, en un pueblo de Burma, muy pobres, ¿y qué pasó? Que, pues, llegó alguien y dijo, oh, venga, yo ofrezco trabajo. Entonces, el chico dice, bueno, yo me voy con usted. Se fue y descubrió que era un esclavo. El chico se pasó 22 años como esclavo de alguien. Esto aquí, en YouTube, está el video que es de verdad conmovedor. Es la primera vez que se encuentra con su mamá, después de 22 años. Hay 27 millones de esclavos en este momento, en el 2005. ¿Ustedes sabían eso? No. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en otro cuento, ¿sí o no? No nos interesa mucho o simplemente no lo escuchamos. El colombiano nos cuenta esas cosas. Ok. Estamos destruyendo nuestra maravillosa Amazona. Esto aquí fue la última parte maravillosa de la FARC, que nos hizo este regalo. Tenemos la tierra que se está quemando, literalmente. ¿Qué calorcito hoy, sí o no? Qué lindo. Muy bien. Estos son los líderes del mundo, una parte de los líderes del mundo. Estos son los que mandan, los que están creando este problema. Estos señores son marionetas. Eso no sirve para nada. Son marionetas. ¿Quiénes son los que mandan? Dicimos que hay un grupito de gente que están manipulando que el Banco Central, la Corporación, Ejército, Política, Medio Comunicación, Educación, Religión, Agencia de Inteligencia, Farmacéutica y Droga, Crimen Organizado y Drogas Legales. Si yo controlo eso, ¿qué controlo? Los controlo, nos controlan a todos. Yo tengo eso, ya, lo tengo. Ahora, ¿qué está pasando en Grecia en este momento? ¿Se han enterado un poquito? La gente está asustada. Hicieron un corralito como lo hicieron en Argentina en el 2001. ¿Qué pasa? Usted puede sacar solamente 120 mil pesitos y ya. Puede tener 200 mil millones en el banco. Esa plata no es suya. Esa plata es transacciones. Ahora, un día, les voy a explicar cómo funciona esa parte. Esto es asustar a la gente. Nunca podrán, esto aquí se apareció, pero nunca podrán privatizar la esperanza y la lucha. Esto lo copié en un muro de Buenos Aires. Ok, en Colombia, ¿qué tenemos? La deuda externa superó los 100 mil millones de dólares. 100 mil millones de dólares. ¿Sabía cuánto es? ¿Quiere calcular por 0 y 1? Ok, esto en el 2005. Ahora, los esclavos. ¿Quiénes son los esclavos? Y funciona mejor tener esclavos que no saben que son esclavos. Ok, no saben que son esclavos. Ahora, ¿qué te han dicho de soñar a ti? ¿Qué te han dicho de soñar? Vamos a ver. Te han dicho de tener una pareja ideal, una familia perfecta, todo tipo de cosas, de casa, y te compre un carro, por Dios te compre un carro, y además te compre una casa, y te hace un mutuo por 25, 30 años, así que ¿cuánto tiene? 65, 70, tiene una casita. Y si la puede pagar, es tuya. Si no, te la sacamos, porque nosotros somos los bancos centrales. Ahora, repite conmigo, yo soy libre. ¿Se siente libre? Sí, eres libre. Vamos a ver. No, yo estaba bromeando, no es que le dije eso. Ahora, ¿cuál es el punto? Que no quieren que nosotros pensamos. En el momento que nosotros pensamos, empezamos a darnos cuenta que las cosas no son así, ¿va bien? Ahora, ¿cómo ellos evitan que nosotros pensamos? Nos entratienen, nos entratienen con cosas mucho más lindas, y nos encierran. Entonces, otra vez, vamos a las cuatro cosas, comer, dormir, procrear, tener miedo, comer, dormir, procrear, y le puso esto también muy erótico, no sé si lo han notado, ¿va bien? Y terror, el miedo, para encontrarme esa pera, pues me tomó mucho tiempo. Entonces, el miedo, el terrorismo, estamos asustados con él. Ahora, de vez en cuando hay chicos, hay chicos que dicen, nosotros somos los hijos de las flores, y vamos a hacer esto, los hippies. Y hace poco tiempo, empezó los chicos del 99, somos el 99%, el 1%, nosotros somos muchos, nosotros lo vamos a pegarle, y por un tiempo se pensó eso. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la parte? ¿Por qué se desaparecieron todos? Porque lo entretenieron, ¿cómo lo entretenieron? Muy sencillo. La marihuana es la cosa mejor del mundo, hermano, con eso sí, es muy natural. No me digan que la marihuana no es natural, porque no, pues, es natural. Entonces, la marihuana es uno, el fumar también, como tiene como 150 cosas ya dentro, pero es muy bueno fumar, además te hace muy chévere, ¿no? Muy chévere. Ok, ¿qué tenemos? Entonces, alcohol. Esto aquí habla de la educación, señores. Ve lo dicho, más licor antioqueño vendemos y más la plata de la educación, por una parte, una partecita, ¿no le parece increíble? Borrachamos la gente para educarlo. No, me fascina. Además, la parte de la pornografía, porque la pornografía ya está lleno del mundo de la pornografía. Vamos a verlos. Vamos a derrumba. Y cuando yo estoy derrumba, ¿ya yo puedo pensar? No, ni siquiera puedo hablar, imagínate pensar. ¿Qué pasa? Ok. Y los medios sociales. Esta foto no es un Photoshop, es de verdad. Son cinco amigas que se dan en la calle, cada una con su... Ahora, las partes de las redes sociales son muy buenas, pero también puede ser muy malas, come todo. Esta cosa en el 69, ¿quién se acuerda en el 69 qué pasó? Yo tenía 11 años. Nos dijeron que se fue un hombre en la luna. Y nosotros felices, eso es un modo espectacular. ¿Cómo es posible que después de 46 años nadie ha regresado a la luna? ¿Eso pasa con todo? No, entran en internet, buscan Moon Ox y van a ver qué pasa. Tal vez nunca fuimos allá. Otra cosa que nos entretenieron mucho, esto fue espectacular. Me decían, una película de Hollywood nunca había hecho eso. ¿Sí? Entonces, matamos 3.000, somos 5 minutos más, pero tengo 10. Ok. No, porque él tumbó. Bueno, listo. Entonces, uno se debe imponer, ¿sí o no? Además, me da miedo, Yerónica, me da miedo. Porque ella conoce mucho a Jürgen. Entonces, bueno. Entonces, tenemos esta cosa aquí, que claramente nos están entreteniendo. Uy. Y nos permiten que, ahora nos están poniendo el chip. ¿Por qué? De ese momento, se apagó aquí. De ese momento me debo bajar el pantalón, cuando llevo a pasar unas cositas allá, porque ya no me puedo llevar ni siquiera mis perfumitos, porque ya eso es peligroso. ¿Usted piensa que un 747 Boeing se tumba con un poquito de eso? No, pero crea un miedo. Crea esa cosa que ellos quieren, nos quieren crear miedo. ¿Y qué pasó hace 2.000 años con los romanos, italianos? Usted sabe los italianos como somos. Pusimos los gladiatores, porque la gente estaba muy infeliz. Entonces, así lo ponemos allá, que se maten, y nosotros somos felices. Y controlamos. Hoy día, eso es más complicado. Pero, ¿qué le pusimos? Esto. Los juegos más importantes del mundo. Hoy tenemos la final de Copa América. Chicos, eso es una cosa impresionante. ¿Sí? Ok. Y, claramente, le pusimos, ¿qué? Sexo. Pues, la atracción sexual. ¿Qué que tiene? Hay tracking aquí, vamos, donde miramos. Ok. Y aquí tenemos, ¿y aquí tenemos qué? Los héroes. Estos son los guerreros de hoy. Mira los colombianos, qué espetacular. ¿Sí? Estos son los guerreros de hoy. Los otros se pusieron en la cruz. Y, además, se nos entretenen con cosas demasiado importantes. Quasimodo es el perro más feo del 2015. Yo conozco los perros más feos, pero Quasimodo ganó. Entonces, es importante, es importante. Ok. ¿Qué más tenemos? Ah, y no, este chico, que ya abuelito, se volvió mujer. Entonces, las redes sociales están llenas, pero llenas de Kathleen. Wow, Kathleen. Ellos están ya siguiendo Kathleen. Eso es muy importante. Entonces, estoy retuiteando todas esas cosas. ¿Sí o no? Bueno, y Donald Trump dijo, pues, los mexicanos son pendejos. ¿Aquí hay algunos mexicanos? Sí. Son violadores. Son los que nos llevan a los problemas aquí en Estados Unidos. Y pasó, ahora, ¿qué está pasando? Que esta chica se ganó con mucho trabajo. La cosa de ser la Miss Universo. Ya están diciendo, usted se debe retirar porque su tipo dijo mal de los mexicanos. Entonces, estamos todos, está una lucha. Dice, ¿cómo? Sí, no, no, no. Sí, Rita, no, no, no. Eso es importante, muy importante. Esta mujer que se vestió de carne, también muy bonitos, ¿no? Sí, yo invito, pues. Y claramente le ponemos la muñeca Barbie vestida de carne. Pues, eso es importante, ¿no? Ok, ¿qué vemos aquí? Este es el luego mejor de todos, el mejor. Tenemos dos y ellos están luchando por ser. Ahora, por un año y medio nos van a llenar la cabeza de todo esto. Ahora, si yo tengo dos caballos, los dos son míos, y los pongo a correr, ¿quién gana? Yo. Ahora, aquí hay un luego. Cinco minutos, listo. Hay un luego, el luego espiritual más importante del mundo, el monopolio. Nel monopolio, ¿qué te dicen? Te dicen, hermano, usted debe hacer plata, debe ganar. Entonces, ¿usted qué hace? Empieza a ahogar y pierde. Y pierde, quebrado. Y después continúa a aprender y aprender. Y un día, aprende todo eso. Y gana. Y está lleno de plata y está feliz. Y llega alguien y le dice, hermano, me olvidé decirle que ahora, el luego terminó, ponemos todo en un cajón. Y allá en el cajón vamos todos. Le puede ser de Apolo, lo que sea, pero vamos todos allá. Entonces, esta es la vida. Corre, 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 pero al final de la cuenta, eso no es. Aquí vemos de Corea del Norte, indoctrinado. ¿Y qué pasa con nosotros? Esta aquí es del siglo pasado, esta aquí es de ahora, estamos indoctrinados, en alguna manera. Entonces, el mundo no será destruido por aquello que hacen el mal, sino por aquello que lo miran sin hacer nada. Esos somos nosotros, Einstein. Entonces, entender y despertar. Aquí tenemos un grupo de gente en Sudáfrica, un particular momento de los años 80. Y lo han explotado, le han destruido, le han hecho de todo. Y llega un día que dice, no más, no más, no más. Entonces, van a la calle y aquí le da miedo. ¿A quién? A los blanquitos. Entonces, los blanquitos que hacen? Van a un señor que está 27 años en la cárcel, negrito, y le dice, venga usted, lo importante es que no nos matan, es que nosotros mantenemos nuestro tipo de platica, si puede ser. Y ¡bam! Sudáfrica. ¿Dónde está ahora Sudáfrica? Hay tres personas aquí, que no necesariamente que pues me gustan, o me encantan, pero son personas que entraron en el mito. Esas personas cambiaron parte de su sociedad. Ellos son águilas. ¿Ok? Ahora, mira que tenemos. Esto es el internet en este momento. El internet nunca antes, nunca antes en la historia había pasado eso. Como nosotros, el 99% estamos conectados uno con el otro. Ahora, si tenemos esta conexión, ¿cómo la podríamos usar para dar en la cabeza a ellos? ¿Cómo podríamos hacer? ¿Cómo podríamos salirnos de la esclavitud? Uno es esto. En este caso, sí que las redes sociales pueden hacer algo grande, porque nos pueden poner juntos, pero primero necesitamos despertar. Y despertar significa entender lo que nos está de verdad pasando. Entonces, una voz puede crear una diferencia, pero un millón de voces pueden crear el mundo, pueden cambiar el mundo. Y nosotros, no nosotros, no todos, pues, no. Algunos de nosotros quisieron hacer esto. Entonces, aquí la cosa es esta. Necesitamos despertar. De verdad, lo necesitamos. No corra solamente a través de su ego, de toda su cosa bonita, que tengo el carrito, la casa, y todo eso, y mi familiita, y ya. Si usted está buscando tener nietos, o bisnietos, a esos niños le estamos destruyendo el mundo. Lo estamos esclavizando. Debe abrir los ojos. Necesitamos abrir los ojos. Ahora, aquí están probablemente 200 personas. Tal vez el 1% está interesado en eso. Las personas que están interesadas en estos mensajes, vengan y hablen conmigo. Ok? Lo necesitamos. Mire, ¿sabes por qué yo no puedo hacer eso? ¿Por qué? Aquí hay lo que se muestra por fuera, no siempre lo que hay adentro. Aquí hay una zanahoria gigante y una chiquita. Ok? Afuera parece grandioso, lleno de ego, espetacular, yo soy esto, yo soy lo otro, yo tengo 23 millones de seguidores en Facebook. Amigos. Amigos? No conocen ni cuatro, pero son amigos tuyos. Ahora, eso es la parte de afuera, la parte de adentro, chicos, es donde nosotros vamos a cambiar. Pero necesitamos movernos fuerte en nuestro ser porque sí lo vamos a hacer con miedo porque esa gente mata, pero lo vamos a hacer. Entonces, si está alguien de ustedes que está interesado en eso, venga a hablar. Esto sí, yo estoy buscando los bichos raros como yo. si hay algún bicho raro, uno o dos de aquí, no más, pienso, venga a hablar conmigo y vemos qué hacemos. Me robé tres minutos. Listo. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.